Este es el Panda Show Internacional Siempre diferente, siempre nuevo, siempre Panda Show Uy, traías alcohol encima Y entonces se me desvió y ya pues me operaron Pero, pero estabas muy borrachona Si, entonces no, 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 yo creo que si porque ya no me acuerdo bien Pero y que paso, o sea, no frenaste y soquito lo que o que? Si, porque yo le iba a estacionar y pues me lleve el portón y me lleve unas que otras cositas que estudiar Y cuáles son las otras cositas que más te llevaste? Las macetitas y así Y tu nariz también Si, ahí Aparte del tabique del portón te llevas el tabique de la nariz Y con que te pegaste en la nariz con el volante? Con el volante O sea, dijiste, tope bodego Si Oye, pa quien va la bromita Elizabeth? Este, mira, quiero hacerles una broma a mi mamá Como se llama? Para que siempre te estoy, Elvia Elvia, y donde vive Elvia? En Querétaro, se vive en Querétaro También, Querétaro Si Ajá Este, y lo que pasa es que ella tiene una pareja desde hace como 10 años Ok, como se llama la pareja? Gilberto Gilberto, no Santa Rosa? Ajá, sí Gilberto No Ok, y luego? Se dice Don Gil, es un mecánico Y tiene un taller mecánico en la... Aún así se llama la colonia de Idecres ¿Cómo se llama el mecánico? Don Gil, bueno, Gilberto Ajá Don Gilberto Ajá, Don Gilberto Y es el que le da los mecánicos a tu mamá? ¡Ah! Pues yo creo que sí, porque no lo ha dejado Porque eso come, ¿no? Porque él es mecánico, ¿no? Pues, es que come, porque ya ni siquiera tiene chamba ¡Neta! Sí, bueno, pedote Bueno, ¿y luego? Ah, bueno, dijiste que en el transcurso de los 5 años Le confesó a mi mamá que ya tenía otra pareja Con una niña Y que la niña tenía como 4 años ¡Uy, pa' que veas, méndigo mecánico! Y que lo perdona, panda ¡No! Esa fue la peor ¡Qué vieja tan bruta! ¡Ja, ja, ja, ja! No sé O sea, la engañó toda otra mujer Y que le dice ¡Ay, se me olvidó decirte! Tengo otra mujer y tengo un hijo acá Sí Y luego deja esto Ahí es el taller donde está Este... Vida a lado su exmujer O sea, su expresposa con la que se casó ¡Uff! Entonces sí, allá sus hijos y todo Pero como que sus hijos son así como medios Mieros, así chacasos, ¿sí? Y una vez El señor este le prestó un teléfono Le dijo, no, pues te lo voy a dejar ahí al taller Llegó mi mamá y pues se lo fue Y llegaron esos hijos del señor Los chacas Ajá, esos, no, que te voy a pegar Y que, bueno, ya sabrás con palabras Medias fuertes Y a mí la señora me puso Cuchillillo de esos de limones La ex mujer del Y me dijo, no, que te voy a pegar Y que no sé qué Entonces yo le dije, no, pues si quieres pégame Entonces este, el señor cree que Mi papá es que le licenciaron derecho Pero no, el señor quizá de dónde sacó eso Porque según él dice que conoce la familia de mi papá Pero no es cierto Entonces este En ese entonces El señor como que le tiene Rastralla, no me hizo nada Por eso, ¿no? Pues arquitecta, ni siquiera nada que ver O sea, ¿tu papá, papá? Mi papá, mi papá Mi papá es una persona muy tranquila Pero también una vez que llegó a la casa Te platico con la que le dijo a mi mamá Oye, ¿quién es este albañil? Les están construyendo la casa Y pues será este señor No manches Y pues todos así de chalo ¿Quieres este albañil? Es el que me la chilea Y yo así pues a ver Entonces ahí el señor como que le tiene mucho coraje Y siempre que está tomado Dice que mi papá se la pela Así, tal cual Y es que tu papá es un trago Y él se la come Literalmente Oye, ¿qué bromita para tu mamá? Bueno, el chiste es que Ella trabaja en una pizzería La pizzería es de un amigo del señor De este mismo que te digo Se llama Paco Entonces estaban dos personas Se llaman Paco y Omar Y José Los tres muchachos y mi mamá Entonces a lo que voy Es que como hoy corrieron a Omar Porque pues dicen que era bien borracho Decía que era un par de material En la calle de la pizzería Entonces entró un nuevo dueño Se llama Juan Entonces decirle a mi mamá Que es Bueno, que tu pandita Es el hijo de Dolce Y que no quiere que Que mi mamá le esté llamando Que no quiere que Pues que te molesta a ti y a tu familia A ver, yo soy el hijo de Don Gil O sea, del mecánico Ándale El chaca Ándale Hablas así como medio acá, ¿no? ¿Y qué tiene que ver la pizzería y el dueño? Ah, ok, te voy a platicar Porque los hijos del señor Ajá Son amigos del dueño de la pizzería Del antiguo Ah, del antiguo Ajá Y ahorita es uno nuevo Se llama Juan También es amigo de ellos Pero no tanto Bueno, pues entonces hablamos del mecánico Que es Don Gilberto Tú él tiene un hijo Que yo me voy a hacer pasar Que... Pero es hijo Gilberto O sea, no sé cuánta Ah, el hijo Gilberto Yo soy Gilberto Y mi papá se llama... Magdalena O María Elena O Magdalena Ah, mi mamá se llama María Elena Ajá Y mi mamá se llama... Hermana Que se llama Guadalupe Y yo soy hijo de... De María Elena No, pero mi papá ¿Cómo se llama? Gilberto Gilberto O sea, soy Gilberto 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 es la pareja de tu mamá Que se llama Elba Exactamente Yo soy un chakra Como dijiste, ¿no? Sí, pues es que es una... Hace falta hablar como mecánico A ver, dime cómo habla Míteme cómo habla el hijo Es que... No, te digo... Hace cuenta que le hace No, señora Es que yo le voy a ir a partir su madre Así, pero así... Acá como viñero Acá bien chido Ajá, exacto O sea, así como corrientón Bien corrientón Entonces yo le voy a decir Que la neta se aleje de mi hija Que le gusta Que sale, ¿no? Y de hecho escucha muchas veces música Así como que tienes de fondo cumbia Porque siempre que mi mamá llama Hay un montón de música Esa se viene acá ¿Qué tipo de cumbia le gusta acá al chakra? Pues esas de... Pues las clásicas Que es eso, pilla Que... La cumbia sobre el río Pura de esas Y la repite una y otra vez Ándale ¿Y a ti te gusta el bajarte al río, no? No, ¿qué pasó? ¿Te gusta la cumbia sobre el río O abajo del río? Pues abajo del río ¿Cómo lo voy a poder bailar? Porque son... Sí se puede Soque Ya está Y ya pues le dices Bueno, le dices tú Que ya Que los deje de molestar Que no quieres que llame Ni nada Y que pues que Que tampoco quieres que lo reciba ella en su casa Y que pues si no lo hace Que pues tú vas a ir a hablar con Con el dueño de la pizzería O sea, Cepaco Ajá Y que pues que así como corrieron a Omar Pues que la pueden correr a ella O sea, acá bien chacra Y bien asunto al todo, ¿no? Como que él es así acá, ¿no? Y aparte de eso Dile que sus hijos también sean Así que él ya ha mandado gente a investigar Y que ya han comprado Y que pues están bien feas Ándale ¡Eh! ¡Qué tranza mi carnal a la postiza! ¡No! ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué? ¿Le marcamos a la jefa o qué tranza? Ándale, ándale Zora, ya dijiste ¿Cómo eso dijo que? Ya dijiste Y ahí estaba así inventando cosas Pero que las pizzas están bien feas Y que las hace horribles Pues ya déjame, ¿no? Pues primero le voy a decir que deja mi jefe Ya lo de las pizzas es después Órale, órale Marco, Marco, Marco Las bromas en el Panda Show Sácala, Elba Elbia Ah, perdona, Elbia Elbia Zora Si esto está re buena para bailar ¡Uy! ¡Uy! Sácala, sácala, sácala No contesta Botón de go Carnela, no contesta a la jefa Sí ¿Han de estar haciendo pizzas? Yo creo que sí ¡Pizzas! Pizzas de la Elba Pizzas ¡Hace, señora! Contesta Sara ¿Qué estará haciendo ahorita en estos momentos? Ahorita del... Yo creo que Sara se va a estar limpiando Sí Bueno 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 ¿Sí? Habla Gilberto, el hijo de María Elena Permítame ¿Eh? Habla Gilberto, el hijo de María Elena ¿Habla la señora Elba? Permítame tantito que no lo escucho ¿Gilberto? Soy Gilberto ¿Gilberto quién? El hijo de María Elena Yo lo conozco El hijo de Gilberto ¿Cómo no se agarruca? ¿Cómo no? Chale Me colgó a la primera Es que Alta contesta Ya que acabo de aprender ¿Sí o no? ¿Sí? Comunícame a la Elba, porfa ¿A quién? A la Elba ¿A quién, Gilberto? ¡A la Elba! ¿A quién, Elba? ¿Quién habla? Habla Gilberto Gilberto ¿Quién habla? No, tú ves que está equivocado ¿No está equivocado? Se me acaba de hablar con ella Ah, acaba de contestar Una de mis empleadas ¿Qué pasó? Por eso Pues es que es empleado De la pizzería Ajá Comunícame a la Ruca ¿Quién ahí estaba? ¿Quién te haces un recado? ¿O te haces teléfono? Pues sí Lo que pasa es que nos quedamos de ver Y vamos a llegar más tardecito Entonces me dijo que le hablara por teléfono Porque no va a llegar mañana Pero no puedo Se te acaba de hablar por teléfono con ella Sí, se acaba de ir Se acaba de ir Sale a las 10 de la tarde Aquí dejo su teléfono Porque era ella ¿Qué habla su hijo? ¿Qué necesitaba? ¿Gusta sacar algún recado? Sí, lo que pasa es que nos quedamos de ver Mañana en la mañana Lo que pasa es que no voy a poder llegar Ah, ok Yo le comento Yo ahorita lo marco Trato de comunicarme con ella Órale Lo chido Sin hecho gracias Le dice que le hablo mañana en la tarde O al ratito ¿De parte de quién, perdón? ¿Qué le habla, este, Paul? ¿Paul? Paul, Paul Simón No, que Gilberto Por eso Paul o Gilberto Pues soy Paul Gilberto Paul Gilberto Simón es mi apellido Dale, Paul ¿Eres su hijo? Bueno, pues hay que darle esa tu jefa Gracias ¿Eres empleado de la pizzería? Ya necesitaba Pues nada Pues yo te hablé con ella Por eso yo Trato de comunicarme Le dices que me llame Ella tiene mi número Que me llame, porfa Órale, pues Buenas noches Buenas noches Cubia No manches Era su viejo No ¿Sabes qué? Creo que era, Paul ¿No era Gilberto? Me dijiste que era Gilberto No, no Ya le escuché bien Ya le escuché bien la voz Me espantó Y es Don Juan El dueño de la pizzería Ah, y yo Y yo diciéndole que la iba a ver mañana Pensando que era el marido Sí, pero de todos moderos Ahorita se va a estar pura risa con ella Pero obviamente Pues si está allí Mira, si quieres ¿Cómo la haré? ¿Le llamaré? ¿O qué hago? ¿Qué le digo? Por eso te estoy diciendo Que si tienes Pero tengo Sí, tengo un teléfono Pero No sé ¿Y el teléfono tiene el caboz? Sí Bueno Llámale a tu mamá Espérate Escúchame, escúchame Ajá Porque andas bien babosa Pero bien babosa Ya sé Vas bien Me cae que sí No nada más porque me platicaste lo de la nariz Y si no yo juraría que a veras Acabas de pasar por el taller mecánico Ajá Porque andas bien babosa Ajá Y para mí que caventaron unos piropos Ajá Ajá A ver Llámale a tu mamá Ajá Y la misma broma que quieres que yo le haga Hacela tú Ajá Que Gilberto El hijo de Gil El chacra Te llamó para decirte Dile a tu jefa que se aleje de mi jefe Ándale Porque si no va a haber problemas Y la voy a correr de la píxel Y todo lo que tú estás diciendo Ándale Pero yo estuve un antecedente Y de que ya me escuchó No, no, no Y si te llamas contéstale Bueno, pero espérate Primero vamos a ver cómo reacciona Bueno, pero es que yo la conozco Eres de las típicas macuarras Que quieren correr antes de gatear Luego, ¿por qué chocas y te partes el tabico? La espalda Échale, va Va, va, va Va, ya está Le pones bien el altavoz para escuchar, ¿eh? Sí Ay, está ocupado No manches O sea Trae ¿Tá bien? Trae tu Eche Porque tu teléfono se está descargando ¿Tu Eche de la Eche o cómo del Eche? El Eche En la computadora Ah, ¿en la computadora? ¿Con quién estás? Este, tu bispo Ajá ¿Ahí está el chakra? No Este, no, lo que pasa es que le vamos a llamar de su teléfono y decirle que nos llamó Que me llamó al mío ¿Le estás dando aplicaciones a tu viejo? Es que me dice que está ocupado ¿Quién está ocupado? El teléfono ¿Por el que quieres hablar? Sí, a mi mamá O sea, está ocupado al que le estoy llamando a mi mamá Está ocupado su teléfono ¿Y es el teléfono de la pizzería o es el teléfono de ahí a ella? No, es ella, pero no utilizan también la pizzería para pedidos No 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 Se ve que es una pizzería con mucho futuro, ¿eh? Ya sé que eso tiene futuro, ¿eh? ¿Utilizan el teléfono de los empleados? ¿Y si tu mamá no va a trabajar, qué? ¿Ella recibe los pedidos a control remoto o qué, o cómo? No, porque ella nada más descansa el miércoles ¿Y los miércoles si alguien quiere pizza y marca ese número, qué le dicen? Pues que ella le dice al señor, otro al dueño y ya Un chale, ¿no? Tan buenos, ¿eh? ¿No te está llamando a ti, pandita? No, a mí no me está llamando Porque como él tiene familia en México, a decir que hay que ser algo No, porque marcamos yo un número privado, no seas bestia Es que está intentando llamar, pero dice que está ocupado Y que está ocupado y así ¿De Kaila? Sí Tajo ya le está reclamando al mecánico que se vaya por ahí Ya, ya me imagino ¿Crees que esto? Es bien enojona ¿Eh? Le está echando de hablabas al mecánico Ahorita le está echando de hablabas al mecánico Ahorita le está echando de hablabas Ahorita le está echando de hablabas A ver, va, va, va Le está echando de lo que viene de insultos de un número privado Y se lo pasé a don Juan porque estábamos haciendo cuentas Ajá Y que quiere saber a quién es cuando yo le voy a trabajar Y que quiere saber cómo conseguir un número Ajá Pues mira, me está Le está echando y me dijo No sé, a la pendeja vieja roca Que soy el hijo de aquí De mi Marielena Dije, no sé quiénes sean Dije, no los conozco ¿Tampoco así tienes que ser mi mamón? Y a don Juan Le dijo, no, de qué parte No, pues a mí también me llamaron Y que me dijeron que si querían hablar contigo Yo pienso que el Paco fue el que le pasó mi número O el tuyo Ya ves que era Omar o el Pepe Ándale, Omar o Pepe ¿Y qué te dijo? Dile a tu mamá que se aleje de mi papá Pero sabes, tiene que importarlo No, y es que aparte me dijo Dile a tu mamá Que se aleje de mi papá Que por si no van a valer madre todos ¿Por qué mi papá y mi mamá se llaman todavía? Sí, porque sus papás de ellos todavía están casados Y que todavía se aman Y que les esperan ¿Tiene tu teléfono, Omar? A lo mejor fue ese güey Pero fue Gilberto No, digo, o sea, si te llaman Digo, pues contéstale Y pues mándanos a la goma Yo creo que tenía el número que agarró de tuyo Pues Omar empieza a decir a mí Ajá, digo que Sí, digo que yo sin el tabla No, ajá, oye Dile, oye mamá Se oye bien Chacrota Oye, pero si se oye bien acá Como que nos va a hacer algo ¿Por qué no mejor dejas al mecánico? Pero ¿por qué no mejor dejas al mecánico? Y ya, este Yo creo que ya, si mejor ya lo dejas al güey Y ya nosotros bien No, no, no Yo no voy a andar haciendo lo que quieran Hay que salir a la frena Mamá, nadie vale la pena Nadie puede mandar y amenazar Pero es que nadie vale la pena, mamá Y menos por eso Pero ya que nos estén amenazando en los teléfonos Ya llegó a muy lejos Dile, aunque el mecánico te eche pasión O sea, que el mecánico te eche pasión Ni nada, ¿no? Digo, ¿sabes? ¿Te gusta? Sí, pues obviamente que se va a identificar Pues claro que Pero no, no Porque a lo mejor no van a ser enojados Porque lo corrieron Por eso Pero mira Que van a ser que la corran de la pizzería Pero mejor te van a ser que te corran a ti Y que te dijo Que las pizzas las hace muy mal Que le quedan muy mal Es que Y luego, ¿sabes qué me dijo? Me dijo que tú Que hacías las pizzas bien gachas Y que bien feas Y que la otra vez Se le salió la cucaracha Y que le asegura las pizzas Las hace con las nalgas Y que Que padre Si quiere le hago una pizza De pura cucaracha para él Ay mamá Entonces así Mira, si te llama Contéstale Escúchame Mami, escúchame Si te llama Contéstale Si mándalos una vez Por todas O sea, lo que Porque siempre se meten con uno Y pues uno se deja No, ahora sí Mándalos por ahí ¿Vale? Tú tranquila Por eso que se los maté al señor Pero esta fue en rueda De Omar y de Paco Órale Ahí la ves Ándale, vaya Qué homo Esta vieja Y lo bueno Que los otros Son los chakras ¿Eh? Ahora sí, panita Oye, ¿y cómo se lleva Tu mamá Y con tu esposo? Con tu esposo ¿Con Javier? Sí, con tu marido Pues se lleva bien O sea, sí Pero existe así Como que mucho respeto Es que si yo fuera Si yo fuera tu güey La neta me daría penita Ya, ya, ya Pues es la neta Pues qué quieres Pues por qué crees Que no vivo por ahí cerca Panda A ver, pues vamos a marcarle Línea privada Vamos a hacer su cosa Mira, mira, ahora haces esto Llámale y diré Que por qué me colgó Que, que, que Es que hay pocos calzones Ya sabes Déjame hacer mi chame Ahora, ¿no? ¿Qué iba? Las bromas en el Panda Show Soy el Chakra Chido A ver, déjale broma Cada vez El número que usted marcó Está ocupado ¿Con quién tanto estará hablando Esta señora? Yo creo que con el señor Y la de estar reclamando Pero esta me va a dar Y como imperia ¿Crees a la pareja? Déjale, más El número que usted marcó Está ocupado Chispas de chocolate Señores, aprovecho Voy a la pausa Estás escuchando El Panda Show Extra Escuchas El Panda Show Extra Bueno, regresamos Hasta Querétaro Ahí con Elizabeth ¿Qué onda? ¿Sabes algo de la macuarra De tu teléfono? ¿Qué onda? Me llamó ¿Y qué te dijo? Este, que ya en segundo Iba a contestar el número Y todo, ¿no? Pero ya la convencimos De que sí conteste Le dije, contéstale Le dije, a ver ¿Qué quiere? Digo, platica con él ¿Y qué argumentos Le diste para que contestara? Ah, pues es que según ella Los quiere demandar Que no sé qué Entonces Mi esposo le dijo Que sí, que contestara Que porque según Todo lo que Él dijera Bueno, la conversación Se podría grabar Y se podría llevar A la procuraduría Ah, claro Mentis, mentis Es como para darle A ella que gana Pues sí contestó O sea, que iba a ser Utilizado en su contra Del chakra Exactamente Ay Digo, que le estamos Apoyando, ¿no? Y pues ya nada más Le llamas Y pues empieza Y empieza así como que leve Porque como no está Así muy grosera Ni nada Como que no le gusta Mucho las groserías No se aguanta, pues Entonces se empieza leve, leve Y así se hacen enojar Y ella te dice de cosas Pues tú también le contestas Vamos a intentar A ver si contesta la ruca Las brumas En el panda show Ay Échale, échale, échale Puro bote rey Puro bote rey Puro bote rey Sí, conteste Bueno ¿Cómo inventa? Bueno Habla, Gilberto Dime todo lo que me tengas que decir Porque está siendo grabado Ay, qué bueno ¿Y qué? ¿Para el Big Brother o para qué? ¿O cómo? Ya vamos a proceder Ya vamos a proceder con la procuraduría A ver, espérame Para que me digas todo lo que quieras Déjame sacudo del miedo Para todas tus amenazas Y todas tus cosas Quiero que sepas que el esposo de mi hija Trabaja en el penal Y vas a valer Un cacahuatitos Yo le dedico una del celso acá Para que trabaje donde trabaje Y tú, el que le tienes que decir Es a tu padre, no a mí ¿Eh? Porque para qué te metes en la vida, Abel A ver, Méndiga, ruca No importa María Elena, mi jefa, es la efectiva Dime qué quieres Usted es una pobre pixera muerta de hambre ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo que qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? Qué es la chingada ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? A ver, usted, amenazas Que está siendo grabado para la procuraduría Que deje a mi jefe Para llamarme y amenazarme ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que deje a mi jefe? ¡Venida, pixera! Ya verás Ya ahorita hablé con el licenciado Y me dijo que te contestara Porque necesitamos que se oiga Todo lo que tú me dices ¿En serio? Dime todo lo que quieras ¡Petime tu madre lo que estoy diciendo! A mí no hay que irte con mi jefa Dime lo que quieras ¡Ah, lo que estoy diciendo! ¿O qué? O deja a mi jefa de la fuerza O lo arreglamos de otra forma ¿O qué? ¿Eh? Dime lo que quieras Ándale, güey La que está hablando es usted Yo estoy diciendo porque la cosa es muy sencilla Muy sencilla Dime lo que quieras Sigue hablando Y que la rojone Que la que está acostando y todo Y que le dice todo eso a usted ¿Eh? Usted métase y háblele con su padre No es con las mujeres Necesita que mi jefe le aviente Los mecánicos o qué ¿Por qué nada más está arrastrada? Yo no estoy arrastrada ni nada Claro que está arrastrada Claro que está arrastrada Hablele con su papá lo que quiera Y yo amigo no se meta ni me amenaza Si me llame a mi niño Es un número privado Usted no tiene que estar llamando aquí ¿Quiere que hable o que no quiere que hable? ¿Eh? No me deja ladrar Siga amenazando Siga amenazando No estoy amenazando Estoy advirtiendo que son cosas diferentes Me voy a demandar Gilberto Palomino Nieto Está bien Está bien Demándeme lo que quieras Ante todo demándeme No te tengo miedo Y yo estoy demandando Que usted se aleje de mi jefa No te tengo miedo Si usted se aleje de mi jefe Porque mi jefa Es la verdadera mujer Y usted es la arrastrada Pues yo no soy nada señor El que va solo es usted Por eso Usted mismo lo acaba de decir Usted no es nada Usted no es nada Usted que se mete en la vida de su padre ¿Cómo acaba de decir? Yo tengo el derecho Yo tengo el derecho De meterme en la vida de mi padre De mi padre Y de mi madre Usted está divorciado De la señora hace años No es cierto No es cierto Si vive ahí al lado del taller Y nosotros vemos todo Al lado Al lado Porque no vive adentro Que no sabe hacer nada Si ni siquiera Si ni siquiera sabe hacer pizzas De seguro Ni sabe hacer el amor Tú lo estás diciendo Al lado Ni siquiera sabe hacer el amor Si ni siquiera sabe hacer el amor Si no sabe hacer pizzas A mi no me importa Ni tú ni nadie ¿Cómo que qué? No me importa No me importa No me importa Pero a mi si me importa Ah no no me importa A mi si me importa Ni tú ni nadie Mire Ustedes a mi me valen un cacahuate Esto es muy sencillo Porque esto no se verás Ay no te metes en la vida privada De tu padre ¿Qué te importa? ¿Me va a dejar hablar o no? No me va a dejar hablar o no ruca Me va a dejar hablar o no ruca Me va a dejar hablar o no ruca Y tú también Ni que estuvieras muy chiquito A ver Tú también igual Vas a estar de rucos Me va a dejar hablar o no ruca Me va a dejar hablar o no ruca No sabes ni en dónde te metiste Qué bueno que está grabando Lo que dice que lo hable Para que lo escuche La progrudera Lo sechábito Para que escuche Toda la bola de estupidez Que está diciendo Habla Habla Sigue hablando Porque te estamos grabando Pendejo Qué bueno Mando un saludo A todos los que me están escuchando A los abogados Déjame seguir amagazando Ya voy a escuchar Es muy naco Como corriente Al ministro público Y a todos los jueces Y a todos los que están escuchando Lo que están grabando Como si fueras un chilango De quien sabe dónde La nalga pronta La nalga pronta Que se está metiendo con mi jefe Y que se está metiendo con mi jefe Y todo Ya está grabando Puedo seguir diciendo saludos Hay que te vaya bien Adiós ¿Qué está grabando? No te tengo miedo Y no me interesa Yo tampoco le tengo miedo Yo tampoco le tengo miedo Haz cuentas de lo que estás haciendo ahorita Yo lo que quiero es que deje a mi jefe en par A la pronta Díganle a tu papá Pendejo Yo ya se lo dije a mí Pero me dicen que usted no se deja de arrastrar Habla con tu padre Porque tu papá es un niño chiquito Para pedirte permiso Ya hablé con mi papá Ya hablé con mi papá Ya hablé con mi mamá Ya hablé con mi mamá Y qué bueno Y también estoy hablando con los de la Procu Que están Ya me colgó Y aparte Me faltó mandarle un saludo También a las secretarias de la Procu Oye, ¿qué onda con tu jefa? Digo, ¿qué quiere decirme? Por eso le hice la... La bromita Oye, pero tiene la boca ceja Checa tu jefa, ¿eh? Sí, no, manches Oye, a ver, pues comunícame a tu marido ¿Cómo se llama tu marido? Javier ¿Le digo? Déjame parrar con Javiercito Javier ¡Javiercito! Javier Javiercito ¡Ven! ¡Cumbia, pichera! ¡Cumbia, pichera! ¡Cumbia de la Procu! Sí, dice que no quiere, Javi Déjate, lo paso Comunícamelo, hija de la pichera Ven, 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 ven Javieta ¿Qué? ¿Qué tranza, carnaval? ¿Qué pasó? Oye, a suigreta que tienes, hermano ¿Qué haces? Yo creo que has de amar tanto a tu vieja Como para no darte cuenta El alacrán que tienes al lado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! Pues sí, pero no Lo que pasa es que conmigo no Nunca dice así ¿O no? ¿Ahorita? Porque ¿Cuánto tiempo llevas casado con O al lado de Elizabeth? ¿Cuánto tiempo? Mmm, un año Un año Un año, güey Espérate unos tres, cuatro años Y vas a ver cómo va a rebusnarte No sabes lo que te aventaste Oye, pero siguió tus consejos Al pie de la lengua Sí, 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 sí Ándale, échale Estoy grabando ¡Pero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué chistoso, la verdad! No manches Oye, oye, Javier Vale ¿Y cómo crees que reaccione tu suegra Después de que le digamos que es broma? Mmm, conmigo quién sabe Pero con suena Yo creo que sí, se le va a cargar Sí, crees que realmente le haga de emoción Pero bueno También él va a consumir las bromas del Panda Show Entonces, ¿cómo le va a reclamar? Pues sí, ¿verdad? Pues sí ¿Cómo no va a querer contestar? Pues ahí está el asunto Órale, ya vamos a terminar la broma Javier, te mando un abrazo Pásame tu vieja Échamela ¡Combia! 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 ¡Combia, pichara! ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! ¡Ponte la línea, Elizabeth! ¿Qué pasó, pandita? ¿Cómo cerramos la broma? Voy a marcar yo, ¿de acuerdo? Y voy a cerrar la broma En caso de que no, pues repetimos la receta Órale ¿Qué? Ya le puse la de cumbia sobre el río ¿Cuál quieres otra de Celso? Échate la cumbia de la cerveza Para honor al don ¿La cumbia de la cerveza de Celso? Sí ¿Colso Piña, cumbia de la cerveza? ¿A poco hiciste? Sí Es la que baila ¿Y cómo va la de la cumbia de la cerveza? Así Así, pero A ver, hazla así con tu boquita A ver, ¿cómo? No, no, no Se te vieron bien sexy las trompas ¿Neta se llama cumbia de la cerveza? Sí, nada Cierto, no sé Pero sí, ahí hay una Sí, hay una en YouTube Y se la estaba poniendo Y ahí la traía para todos No, no Pero sobre la cerveza no hay, ¿o sí? Yo que sí, pues sí hay una Bueno, así dijo hace tiempo Está la cumbia de la pulque Del pulque Ah, mira Esta le queda, esta es la cumbia areñosa Cumbia en mi tierra Esta le queda a la jefa Va, vamos a marcarle Chido Juan, a ver si contesta Las bromas en el panda show Contéstalo, contéstalo, a la jefa Hola, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Por qué me colgó el teléfono? ¿Qué? ¿Por qué me colgó el teléfono? ¿Qué quieres? ¿Que te esté escuchando tu horrorosa voz Todo lo que quieras? ¿Es para ponernos de acuerdo Y llegar a un arreglo? No, 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 ni nada Habla con tu padre Mira, él es un hombre Habla con él A ver, déjame Yo no molesto a nadie Nunca Yo a nadie insulto A nadie molesto Yo no soy una vieja Yo hablo de su nombre Y también de mi jefa Soy una persona seria y decente ¿Eh? Yo ya hablé Soy una persona seria y decente Yo no soy ninguna ruca De esas que tú conoces Seria y decente Cuando le abre las patas A mi jefe, el mecánico Soy un contador público Estúpido Ignorante ¿Un contador público Que está despachando pizzas? Estúpido Y tengo propiedades Y no te tengo miedo Y mi hija es la esposa De uno que trabaja Y el penal ¿Qué quiere que haga con eso? ¿Qué es contador? Y preparando y vendiendo pizzas Ya me imagino Si no es contador Entonces ¿Cómo prepara las pizzas? Hace 14 años con él Y ahorita apenas Estás alegando Por eso Porque ya tengo la edad Para poderle reclamar Si no me quiere dejar En 14 años Antes estaba muy morro Pero ya tengo pelícanos En la coliseo Para decirle Méndiga vieja Impúdica Resbalosa Ay, hablo Oye, ¿qué corriente eres? ¿Qué no tienes estudios? Hablo bien vulgar Y bien corriente Póngase enfrente De un espejo Para que vea Que también usted Lo que habla Yo no tengo complejos Idiota Yo sé quién soy ¿Cómo no? Una cómica vieja Esa zorra Que le gusta Le gusta Le gusta Deshacer familias Eso es lo que No, a mí no le gusta Señor Porque tu papá Ya tenía 4 años De divorciado Cuando lo conocí Le encanta Que mi papá Le eche los mecánicos Eso es lo que le gusta Ay, tipo corrientoso Corrientoso Bien, nada más Pero miren Nada más Le voy a hacer Una sola pregunta Porque existe un Dios Híjole Ya me colgó el teléfono Otra vez Ya se le iba a decir No manches Marco, Marco Estuvo bien buena La broma, pandita No manches Pero tu jefa Dice que uno es el corriente Y mira, nada más A tu jefa Le dicen la eléctrica Y que muchos estudios Y que mucha lana Y que mucho todo No, es que sí tiene, pandita Sí tiene, ajá Pero, ¿no será? Ya vamos a ponerle La cumbia de la paz A que nos alivianemos Sí, házale ya Tranquilo, pandita Para que se calme Un perro ¡Cumbia! ¿Dónde voy? La llamada Tres, no contesta la ruta Oye, ¿tú no tienes teléfono Tu marido de Lada de la Ciudad de México? O puras de Querétaro Sí, sí ¿Cómo? ¿Tienen teléfono con Lada de la Ciudad de México? Puras de Querétaro No, 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 no Todos somos de aquí De Querétaro Échale Amor Quiero amor Román No contesta a la ruta ¿Pues vale no contestas? No contesta A ver, ¿se pasa el de la casa? A ver si ya está en la casa Órale, échamelo Échamelo Échamelo, échamelo Busón de voz La llamada se cobrará Al terminar los tonos siguientes ¡Ya queremos hacer la paz! Vamos a tenernos que apurar Porque si no, no le vamos a poder decir Que es bromechón A ver, estamos marcando a la casa Mejor si contesta en la casa Entras tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú ¿Ves qué pasó, mamacita? Estoy marcando Tú, tú, tú Tú le dices Tú le dices Oye, mamá, tengo que decirte algo Ajá Ya me volvieron a llamar ¿Y qué crees que me dijeron? Hija, cómo se oye el panda show, ¿ok? Sí, sí, sí Porque me quedan cinco minutos Ya, ya lo cerramos Sí, pero no ha llegado a la casa Bueno Bueno ¿Qué pasó, mamá? Me está ahí yo llamando Y me está diciendo Ya le contesté Como me dijeron ustedes Sí, tú, tranquila Me está bien lanzando Y me está diciendo de grosería Sí, mira, tú, tranquila Ahorita voy a la delegación Oye Y nos vamos a Voy a hacer a la delegación Lo que me está diciendo Escúchame, ahorita te estaba yo llamando De un número de De privado Contéstame Porque es de Yola No, porque él está hablando de privado No, que soy yo Contéstame, soy yo Contéstame Si escuchas mi voz Si escuchas la de él Lo cuelgas, ¿sale? ¿Eh? Si escuchas mi voz Me contestas Y si escuchas la de él Lo cuelgas Escúchame, hablando del de Yola Porque este teléfono Ya se le va a acabar ¿De acuerdo? Bueno ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces este teléfono ¿Es uno de México? ¿El que me estás llamando? Sí, es de Yola Sí, de México De México Vale Sí, es de Yola Bye Va, va, va Ok, vamos Oye, el de boleto dice Mamá, ¿qué crees? Es que me volvieron a llamar ¿Y qué te dijeron? ¿Cómo sigue el panda show? ¿Así la sabes? No, de México De México De México De México Ok Sí, de México Pero rapidísimo ¿Eh? Nos quedan ¿Qué de Yola? Nos quedan tres Para que tú también tengas que ver Ya estás ensartando a tu viejo Sí, pues es que no quieras La solita Va, 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 va Va, rápido Bueno Este, ¿qué pasó mamá? Nada, le contesté Le dije que no le tengo miedo Y que está siendo grabado Y dice que le vale madre No, pues sí Oye ¿Qué? Este, ¿qué crees? Que a mí me llamaron también ¿Y qué crees que me dijeron más? ¿Qué? ¿Cómo se oye el panda show? Que es una broma ¡Máquina, macuada! ¡Máquina, macuada! ¡Máquina, macuada! ¡Máquina, macuada! ¡Máquina, macuada! ¡Máquina, hija de su madre! ¡Hola, Huelva! Estás en las bromas El panda show ¡Pero qué poca, abuelo! ¡Máquina, mami! ¿Por qué no responde el panda? O sea, o sea, o sea, me sacas en la... O sea, y me sacas en el radio El ridículo Aniversario Nacional ¡Máquina, mamita! ¡Más pandilla tanto que te admiro Y me andas haciendo esas cosas a mí! ¡Qué transamérica, ruca! ¡Sí! ¡Qué malvado! Ya iba yo a ir a la delegación A poner una demanda ¡Soy su hijo el putativo! ¡A que a alguien le gusta la raspa y todo! ¡Estoy defendiendo los intereses de mi mother y de mi sister! ¡Gracias! ¡Gracias por esa bromita! ¡Después del día de hoy! ¡Elvia! 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 ¡Báilale! ¡Báilale! ¡La cúpula! ¡Báilale! ¡Mamá! ¡Hasta le dije! ¡Oye! ¡Se oye vos como desfilando! ¡Mami! ¡Es que hoy ya te hice la broma! Porque como corrieron a lo mal Era la manera perfecta De hacerte la broma ¡Ay! ¡Muchas gracias hija querida! ¡Te voy a agradecer a ti! ¡Ya tú sabes! ¡Mami! Oiga Mendi y la ruca ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más le sudó? Oiga No, no me sudó nada Estaba yo bien enojada Oiga pandita Luego me toca a mí con mi hija ¡El día que quiera! Luego nos ponemos de acuerdo El día que quiera ya sabe Pero me va a tener que hacer unas pizzas ¡No está bien! Unas pizzas y acá Me dice de cuáles quieres ¿Cómo no? Pero aparte dice que es bien pudiente Que nada más hace pizzas por puro compromiso, diversión ¡Claro! Oiga, ¿le gustó su bromita o no? Pues no, no me gustó Pero ¿qué me queda? ¿Y qué va a hacer con la grabación que hizo del agravado? Ya va a hacer un favor para la procuraduría ¿Cómo le ve? Ah, pues ves que me mandó Va a darle saludos a las secretarias Le mando un besito Nos vemos Rukita Ándele Adiós, jovencito Nos vemos Rukita Ándele Zora Ahora sí quiero una ensartada Pero prepárate porque tu jefa te la va a regresar algún día de esta vez ¡Chale! Oye, pues dame una cosa, carnala Elizabeth, dime cómo se oye el panda show en Querétaro A todas gracias Ahora sí, Juanita Oye, ¿y cómo se lleva tu mamá y con tu esposo? Con tu esposo ¿Con Javier? Sí, con tu marina Pues se lleva bien, o sea, sí, pero existe así como que mucho respeto Es que si yo fuera tu güey, la neta me daría penita Ya, ya, ya Pues es la neta, pues qué quieres Pues por qué crees que no vivo por ahí cerca, panda A ver, pues vamos a marcarle línea privada Ahora hace esto Llámale y dile que por qué me colgó Que, que, que seré que pocos calzones Ya sabes Déjame ser mi charla, ¿no? ¿Qué iba? Las bromas en el panda show Soy el chakra Chido A ver, déjale, vamos a marcar a veces El número que usted marcó Está ocupado ¿Con quién tanto estará hablando esta señora? Yo creo que con el señor y la de estar reclamando Pero esta me va a dar ir como imperia ¿Crees a la pareja? Déjale, vamos a ver El número que usted marcó Está ocupado Chispas de chocolate, señores Aprovecho Voy a la pausa Estás escuchando El panda show extra Escuchas El panda show extra Bueno, regresamos hasta Querétaro Ahí con Elizabeth ¿Qué onda? ¿Sabes algo de la macuarra de tu telefono? ¿Qué onda? Me llamó ¿Y qué te dijo? Este, que ya el segundo Iba a contestar el número y todo No, pero ya la convencimos De que sí conteste Dije, contéstale Le dije, a ver qué quiere Digo, platica con él ¿Y qué argumentos le diste para que contestara? Ah, pues es que según ella Los quiere demandar Que no sé qué Entonces Mi esposo le dijo que sí Que contestará Porque según Todo lo que Él dijera Bueno, la conversación Se podría grabar Y se podría llevar a la procuraduría Según Mentis, mentis Es como para darle A ella que gana Pues sí, contestará O sea que iba a ser utilizado En su contra del chakra Exactamente Y como que le estamos apoyando Y pues ya nada más le llamas Y pues empieza así como que leve Porque como no está así muy grosera Ni nada Como que no le gusta mucho las groserías No se aguanta pues Entonces empieza leve leve Y así se hacen enojar Y ella te dice de cosas Pues tú también le contestas Vamos a intentar a ver Si contesta la ruca Las bromas en el panda show Échale, échale, échale Puro bote rey ¿Cómo no? Puro bote rey Sí, conteste Bueno ¿Cómo inventa? Bueno Habla, Gilberto Dime todo lo que me tengas que decir Que está siendo grabado Ay, qué bueno ¿Y qué? ¿Para el Big Brother o para qué? ¿O cómo? Ya vamos a proceder Ya vamos a proceder con la procuraduría A ver, espérame Para que me digas todo lo que quieras ¿Eh? Déjame sacudo del miedo Déjame sacudo Para todas sus amenazas Y todas sus cosas Quiero que sepas que el esposo de mi hija Trabaja en el penal Qué bueno Y vas a valer Qué bueno Un cacahuatito Yo le dedico una del celso acá Para que trabaje donde trabaje Y tú el que le tienes que decir Es a tu padre, no a mí ¿Eh? Porque para qué te metes en la vida, Abel A ver, Méndiga, Ruca No importa María Elena, mi jefa, es la efectiva Dime qué quieres Usted es un repobre de Pixera Muerta de hambre ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo que tú? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? ¡Qué es la chingada! ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? A ver, usted, las amenazas Está siendo grabado para la procuraduría Que deje a mi jefe Para llamarme y amenazarme ¿Qué es lo que quiero? Que deje a mi jefe Méndiga, Pixera Ya verás Ya ahorita hablé con el licenciado Y me dijo que te contestara Porque necesitamos que se oiga Todo lo que tú me dices ¿En serio? Dime todo lo que quieras ¡Penche de tu madre lo que estoy diciendo! ¡Penche de mi jefe! ¡Penche de mi jefe! ¡Penche de mi jefe! ¡Penche de mi jefe es otra forma! ¿O qué? ¿Eh? Dime lo que quieras ¡Ándale, güey! La que está labrando es usted Yo estoy diciendo Porque la cosa es muy sencilla Muy sencilla Dime lo que quieras Porque yo hablo con mi jefe Yo hablo con mi jefe Sí, yo hablo con mi jefe Habla, sigue hablando Y que la rojone Que la que está acostando Y todo Y que la dice todo es usted ¿Eh? Usted métase y háblele con su padre No se mete con las mujeres ¿Necesita que mi jefe Le aviente los mecánicos ¿O qué? ¿Por qué nada más está de arrastrada? Yo no estoy de arrastrada ni nada Claro que está de arrastrada Claro que está de arrastrada A verle con su papá lo que quiera Y conmigo no se meta Ni me amenaza Ni me llame a mi niño Es un número privado Y yo le voy a decir Usted no tiene que estar llamando a ti ¿Quiere que hable o que no? ¿Quiere que hable? Pero me deja ladrar Pero me está preguntando Siga amenazando No estoy amenazando Estoy advirtiendo Que son cosas diferentes Me voy a demandar Gilberto Palomino Nieto Está bien, está bien Demándeme lo que quiera Ante todo Demándeme No te tengo miedo Y yo estoy demandando Que usted se eleje de mi jefa No te tengo miedo Si usted se eleje de mi jefe Porque mi jefa Es la verdadera mujer Y usted es la arrastrada Pues yo no soy nada señor El que va solo Por eso usted mismo Lo acaba de decir Usted no es nada Usted no es nada Usted que se mete En la vida de su padre ¿Cómo acaba de decir? Yo tengo el derecho Yo tengo el derecho De meterme en la vida De mi padre De mi padre Y de mi madre Usted se ha divorciado De la señora hace años No es cierto No es cierto Si vive ahí al lado del taller Y nosotros vemos todo Al lado Al lado Porque no vive adentro Que no sabe hacer nada Al lado Si ni siquiera sabe hacer pizzas De seguro Ni sabe hacer el amor Tú lo estás diciendo Al lado Ni siquiera sabe hacer el amor Si ni siquiera sabe hacer el amor Si no sabe hacer pizzas A mi no me importa Ni tú ni nadie ¿Cómo que qué? No me importa No me importa No me importa Pero a mi si me importa Ah no No me importa A mi si me importa A mi si me importa Mire Ustedes a mi me valen Como un cacahuate Esto es muy sencillo Porque esto no es a menacer Ay no te metes en la vida privada De tu padre ¿Qué te importa? ¿Me va a dejar hablar o no Ruka? ¿Te importa que acaso Tu papá te tiene que pedir Salud a ti? ¿Me va a dejar hablar o no Ruka? ¿Me va a dejar hablar o no? Ni que estuvieras muy chiquito A ver Tú también igual Vas a estar de Ruko ¿Qué te pasa Ruko? ¿Me va a dejar hablar o no Ruka? ¿Me va a dejar hablar o no Ruka? ¿Qué te mueve Ruko? ¿Qué te mueve Ruko? ¿Qué te mueve Ruko? No sabes ni en dónde te metiste ¿Qué bueno que estás hablando? Este es el Panda Show Internacional Siempre diferente Siempre nuevo Siempre Panda Show Uy Traías alcohol encima Y entonces se me desvió Y ya pues me operaron Pero Pero estabas muy borrachona Sí Entonces no No, no, no Yo creo que sí Porque ya no me acuerdo bien Pero ¿Y qué pasó? O sea ¿No frenaste eso Quito lo que o qué? Sí Porque según yo Le iba a estacionar Y pues me llevé el portón Y me llevé unas Otras cositas Y cuáles son las otras cositas Que más te llevaste Las macetitas Y así Y tu nariz también Sí Y ahí Aparte del tabique del portón Te llevas el tabique de la nariz ¿Y con qué te pegaste En la nariz con el volante? Con el volante O sea dijiste Tope bodego Sí Oye ¿Para quién va la bromita Elizabeth? Este Mira Quiero hacerles una broma A mi mamá ¿Cómo se llama? Que siempre Elvia Elvia ¿Y dónde vive Elvia? Ya voy En Querétaro Se vive en Querétaro También en Querétaro Sí Ajá Este Y lo que pasa es que Ella tiene una pareja Desde hace como Diez años Ok ¿Cómo se llama la pareja? Gilberto Gilberto ¿No Santa Rosa? Sí Gilberto No Ok ¿Y luego? Se dice Don Gil Es un mecánico Y tiene un taller mecánico En la Algunas veces se llama La colonia de Idecres ¿Cómo se llama el mecánico? Don Gil Bueno Gilberto Ajá Don Gilberto Ajá Don Gilberto Y es el que le da Los mecánicos A tu mamá Ajá Pues yo creo que sí Porque no lo ha dejado Porque eso come ¿No? Porque él es mecánico ¿No? Pues dice que come Porque ya ni siquiera Tiene chamba ¿Neta? Sí Bueno Pedote Bueno ¿Y luego? Ah bueno Diciste que En el transcurso De los cinco años Le confesó a mi mamá Que ya tenía otra pareja Con una niña Y que la niña Tenía como cuatro años Un pa' que veas Méndigo mecánico Y que lo perdona No Esa fue la peor Qué vieja tan bruta La engañó todo de otra mujer Y le dice Ay se me olvidó decirte Tengo otra mujer Y tengo un hijo acá Sí Y luego deja esto Ahí es el taller Donde está Este Diga a lado Su ex mujer O sea Su ex esposa Con la que se casó Uf Entonces sí Hay a sus hijos Y todo Pero como que Sus hijos son así Como medios Mieros Así chacas Así Y que Y una vez El señor este Le prestó un teléfono Le dijo No pues te lo voy a dejar Ahí al taller Llegó mi mamá Y pues se lo fue Y llegaron Los esos hijos Del señor Los chacas Ajá Estos No que te voy a pegar Y que Bueno ya sabrás Con palabras Medias fuertes Y este Y a mi la señora Me puso Dice cuchillillo De esos de limones La ex mujer Del Meján Y me dijo No que te voy a pegar Y que no sé qué Entonces yo le dije No pues si quieres Pégame Entonces este El señor cree que Mi papá es que Licenciaron derecho Pero no El señor Quisiera de dónde Sacó eso Porque según él Dice que conoce La familia La familia de mi papá Pero no es cierto Entonces este En ese En ese entonces Este El señor Como que Tiene rastrera Ya no me hizo nada Y por eso ¿No? Pero dijo Pues arquitecta Ni siquiera Nada que ver O sea Tu papá Papá Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Pero también Una vez que llegó A la casa Te platico Con la que le dijo Mi mamá Oye Si tienes este albañil Y se están construyendo La casa Y pues era Este señor No manches Y pues todos Así de chalo ¿Quieres este albañil? Ajá Esa que me la chelea Y yo así Pues a ver Todos a casa Entonces ahí El señor Como que le tiene Mucho coraje Y siempre que está tomado Dice que mi papá Se la pela Así tal cual Y es que tu papá Es un trago Y él se la come Literal Oye ¿Y qué bromita para tu mamá? Bueno El chiste Es que ella trabaja En una pizzería La pizzería Es de un amigo Del señor De este mismo Que te digo Se llama Paco Entonces Estaban dos personas Se llaman Paco Y Omar Y José Los tres muchachos Y mi mamá Entonces a lo que voy Es que como hoy Corrieron a Omar Porque pues dicen Que era bien borracho O tenía que comprar De materia En la calle En la pizzería Entonces entró Un nuevo dueño Se llama Juan Ajá Entonces decirle a mi mamá Que Bueno Que tu pandita Es el hijo de Don Gil Y que no quiere Que mi mamá Le esté llamando Que no quiere Que te moleste A ti y a tu familia A ver Yo soy el hijo De Don Gil O sea El mecánico Ándale El chaca Ándale Hablas así como medio Acá Y que tiene que ver La pizzería Y el dueño Te voy a platicar Porque los hijos Del señor Son amigos Del dueño De la pizzería Del antiguo Ah del antiguo Ajá Y ahorita es uno nuevo Se llama Juan También es amigo De ellos Pero no tanto Bueno pues entonces Hablamos del mecánico Que es Don Gilberto Él tiene un hijo Que yo me voy a hacer pasar Que Pero es hijo Gilberto O sea No se cuesta Ah el hijo Gilberto Yo soy Gilberto Y mi papá se llama Magdalena O María Elena O Magdalena Ah mi mamá se llama María Elena Ajá Tiene una hermana Que se llama Guadalupe Y yo soy hijo de De María Elena No pero mi papá ¿Cómo se llama? Gilberto Gilberto O sea soy Gilberto 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 es la pareja De tu mamá Que se llama Elba Exactamente Y yo soy un chakra Como dijiste ¿no? Si pues es que Hace falta hablar Como mecánico A ver dime ¿Cómo habla? Míteme cómo habla El hijo Gilberto Es que No te digo Hace que te crece No señora Es que yo le voy a partir Su madre Así pero así Acá como viñero Acá bien chido Ajá Exacto Así como corrientan Bien corrientan Entonces yo le voy a decir Que la neta se aleje de mi hija Que le gusta Que le gusta Que dice que lo hable Para que lo escuche La profanudera Para que escuche Toda la bola de estupidez Que está diciendo Habla Habla Sigue hablando Porque te estamos grabando Pendejo Que bueno Mando un saludo A todos los que me están Escuchando A los abogados Deja de seguir amenazando Ya había escuchado Eres muy naco Como corriente Al ministerio público Y a todos los jueces Y a todos los que están Escuchando Lo que están grabando Como si fueras un chilango La nalga pronta La nalga pronta Que se está metiendo Con mi jefe Y que se está metiendo Con mi jefe Y todo Ya está grabando Adiós naco Puedo seguir diciendo Saludos Que se vaya bien Adiós Pues no Que se está grabando Adiós No te tengo miedo Y no me interesa Yo tampoco le tengo miedo Yo tampoco le tengo miedo A ver cuenta De lo que estás haciendo Ahorita Yo lo que quiero Es que deje a mi jefe En paz de la pronta Yo ya se lo dije Pero me dicen Que usted no se deja De arrastrar Habla con tu padre Porque tu papá Es un niño chiquito Para pedirte permiso ¿O qué? Ya hable con mi papá Ya hable con mi mamá Ya hable con tu Y qué bueno Y también estoy hablando Con los de la Procu Que están Chale Ya me colgó Y aparte Me faltó Mandarle un saludo También a las secretarias De la Procu Oye, ¿qué onda Con tu jefa? Ay, Dios ¿Qué quiere decirme? Por eso le hice La bromita Oye, pero tiene la boca Ceja Ceca tu jefa Sí, no manches Oye, a ver, pasa Comunícame a tu marido ¿Cómo se llama tu marido? Javier ¿Le digo? Déjame hablar Con Javiercito Javier Javiercito Javier Javiercito Bien ¡Cumbia, pichera! ¿Cómo no? La cumbia de la Procu Sí Dice que no quiere Javi Esa te lo pasa Comunícamelo Hija de la pichera Ven, ven, ven Javieta ¿Qué? ¿Qué tranza carnaval? ¿Qué pasó? Oye Paso y grita ¿Qué tienes, hermano? ¿Qué has? Yo creo que has de amar Tanto a tu vieja Como para no darte cuenta El alacrán que tienes al lado ¿O no? Pues sí, pero no Lo que pasa es que conmigo No, nunca hice así ¿Ahorita? Porque ¿Cuánto tiempo Llevas casado con O al lado de Elizabeth? ¿Cuánto tiempo? Un año Un año Un año, güey Espérate unos 3, 4 años Y vas a ver Cómo va a rebuznarte No sabes lo que te aventaste Oye, pero si yo tus consejos Al pie de la ley Sí, sí, sí Ándale, échale Estoy grabando Qué chistoso La verdad No manches Oye, oye Javier Mándale ¿Y cómo crees que reaccione tu suegra Después de que le digamos que es broma? Conmigo quién sabe Pero con suena Yo creo que sí Se le va a cargar Sí, crees que realmente le haga de emoción Pero bueno También él va a consumir las bromas del Panda Show Entonces, ¿Cómo le va a reclamar? Pues sí va ¿Cómo no va a querer contestar? Pues ahí está el asunto Órale, ya vamos a terminar la broma Javier, te mando un abrazo Pásame a tu vieja Échamela ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia, pichara! ¡Elizabeth! ¡Elizabeth, ponte la línea, Elizabeth! ¿Qué pasó, Juanita? ¿Cómo cerramos la broma? Voy a marcar yo ¿De acuerdo? Y voy a cerrar la broma En caso de que no, pues repetimos la receta Órale ¿Qué? Ya le puse la de cumbia sobre el río ¿Cuál quieres otra de Celso? ¿Para qué pasa? Échate la cumbia de la cerveza Para honor al don ¿La cumbia de la cerveza de Celso? Sí ¿Celso Piña, cumbia de la cerveza? ¿A poco existe? Sí Es la que baila ¿Y cómo va la de la cumbia de la cerveza? Así Así, pero A ver, hazla así con tu boquita A ver, ¿cómo? No, no, no Le vieron bien sexy las trompas ¿Neta se llama cumbia de la cerveza? Sí, nada, cierto no sé Pero sí, sí, hay una Sí, hay una en YouTube Y se la estaba poniendo Y ahí la traía para todos No, no, no Pero sobre la cerveza no hay, ¿o sí? Yo creo que sí, pues sí hay una Bueno, así dijo hace tiempo Está la cumbia de la pulque Del pulque Ah, mira Esta le queda Esta es la cumbia areñosa Cumbia en mi tierra Esta le queda a la jefa Va, vamos a marcarle Chido Juan a ver si contesta Las bromas en el panda show Contesta o no, contesta la jefa Hola, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Por qué me colgó el teléfono? ¿Qué? ¿Por qué me colgó el teléfono? ¿Qué quieres? ¿Que te está escuchando tu horrorosa voz Todo lo que quieras? ¿Sí es para ponernos de acuerdo Y llegar a un arreglo? No, 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 ni nada Habla con tu padre Mira, él es un hombre Habla con él A ver, déjame Yo no molesto a nadie Yo no molesto a nadie Nunca Yo no molesto a nadie Yo no molesto a nadie Yo no soy una vieja de papá Yo hablo de su nombre Y también de mi jefa Soy una persona seria y decente Soy una persona seria y decente Yo no soy ninguna ruca De esas que tú conoces Soy un contador público Cuando le abre las patas A mi jefe, el mecánico Hay un contador público estúpido Ignorante Un contador público Que está despachando pizzas Sí, Dios es estúpido Y tengo propiedades Y no te tengo miedo Y mi hija es cosa del ¿Quiere que le diga una de sexo, miña? ¿O qué quiere que haga con eso? Que es contador Y preparando y vendiendo pizzas Y aparte tú las gachas Ya me imagino Si usted es contador Entonces tú me preparas las pizzas ¿Estás 14 años con él? Y ahorita apenas estás alegando Por eso, porque ya tengo la edad Para poderle reclamar Y no me quiere ver Y de hecho escucha muchas veces Música Así como que tienes de fondo cumbias Porque siempre que mi mamá llama Hay un montón de música Es así bien acá ¿Qué tipo de cumbia le gusta acá al chacrete? Pues esas de... Pues las clásicas Que es eso Pilla Que la cumbia sobre el río Pura de esas Y la repite una y otra vez Ándale ¿Y a ti te gusta Bajarte al río o no? No, ¿qué pasó? ¿Te gusta la cumbia sobre el río O abajo del río? Pues abajo del río ¿Cómo la voy a poder bailar? Porque son... Sí se puede Es ok Ya está Y ya pues le dices Bueno, le dices tú Que ya Que los deje de molestar Que no quieres que llame Ni nada Y que pues Que tampoco quieres Que lo reciba ella En su casa Y que pues si no lo hace Que pues Tú vas a ir a hablar Con Con el dueño de la pizzería O sea, Cepaco Ajá Y que pues Que así como corrieron a Omar Pues que la pueden correr a ella Sacá bien chacra Y bien asunto al todo Como que él es así Acá, ¿no? Y aparte de eso Dile que sus hijos Están bien feas Y que él ya ha mandado Gente a investigar Y que ya han comprado Y que pues Están bien feas Ándale ¡Eh! ¿Qué tranza mi carnal A la postiza? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué? ¿Le marcamos a la jefa O qué tranza? Ándale, ándale Zora, ya dijiste ¿Cómo eso dijo que? Ya dijiste Y ahí estabas inventando cosas Pero que las pizzas Están bien feas Y que las hace horribles Pues ya déjame No, pues primero le voy a decir Que deja mi jefe Ya lo de las pizzas Es después Ándale, ándale Marco, Marco, Marco Las bromas en el Panda Show Saca la Elba Elvia Ah, perdón a la Elvia Elvia Zora Si esto está re buena Pa' bailar ¡Uy! ¡Uy! Sácala, sácala, sácala No contesta Busón de go Carnela, no contesta a la jefa Sí Ha de estar haciendo Ha de estar haciendo pizzas Yo creo que sí Pizzas Pizzas de la Elba Pizzas Hace señora Contesta Zora ¿Qué estará haciendo ahorita En estos momentos Ahorita del Yo creo que Zora Está limpiando Sí Bueno 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 Habla Gilberto El hijo de María Elena Permítame ¿Eh? Habla Gilberto El hijo de María Elena ¿Habla la señora Elba? Permítame tantito Que no lo asusto ¿Gilberto? Soy Gilberto ¿Gilberto quién? El hijo de María Elena Yo lo conozco El hijo de Gilberto ¿Cómo no se agarruca? ¿Cómo no? Chale Me colgó a la primera Es que Alta contesta Alta Ya que acabo El hijo de María Elena ¿Sí o no? ¿Sí? Comunícame a la Elba Porfa ¿A quién? A la Elba ¿A quién? Gilba ¡A la Elba! ¿A quién Elba? ¿Quién habla? Habla Gilberto Gilberto ¿Quién habla? No, tú ves que está equivocado No está equivocado Se me acaba de hablar con ella Ah, acaba de contestar Una de mis empleadas ¿Qué pasó? Por eso Pues es que es empleado De la pizzería Ajá Comunícame a la Ruca ¿Quién ahí estaba? ¿Quién le estaba? ¿Quién le estaba a hacer un recado Horta de cualquier teléfono En este podcast? Pues sí Lo que pasa es que nos quedamos de ver Y vamos a llegar más tardecito Entonces me dijo que le hablara por teléfono Porque no va a ser mañana Pero no puedo Se te acabo de hablar por teléfono con ella Sí, se acaba de ir Se acaba de ir Y sale a las 10 de la tarde Aquí dejo su teléfono con tetera ¿Qué habla su hijo? ¿Qué necesitabas? ¿Gustas dejar algún recado? Sí, lo que pasa es que nos quedamos a ver mañana En la mañana Lo que pasa es que no voy a poder llegar Ah, ok Yo le comento Yo ahorita lo marco Trato de convocarnos con ella Órale, tú chido Cincho, gracias Le dice que le hablo mañana en la tarde O al ratito ¿De parte de quién, perdón? ¿Qué le habla, este, Paul? ¿Paul? Paul, Paul Simón No, que Gilberto Por eso Paul o Gilberto Pues soy Paul Gilberto Paul Gilberto Simón es mi apellido Dale, Paul ¿Eres su hijo? Bueno, pues ahí le dice a tu jefa No, gracias ¿Eres empleado de la pizzería? Ya le invitaba Pues nada Pues yo te hablé con ella Por eso yo Trato de comunicarme Le dices que me llame Ella tiene mi número Que me llame, porfa Órale, pues Buenas noches Buenas noches Cubia No manches Era su viejo No, sabes que Creo que era ¿No era Gilberto? Me dijiste que era Gilberto No, no, ya le escuché bien Ya le escuché bien la voz Me espantó Y es Don Juan El dueño de la pizzería Ah, y yo Y yo diciéndole Que la iba a ver mañana Pensando que era el marido Sí, pero de todos moderos Ahorita se va a estar A pura risa y risa con ella Pero obviamente Pues si está allí Mira, si quieres ¿Cómo la haré? ¿Le llamaré? ¿O qué hago? ¿Qué le digo? Por eso te estoy diciendo Que si tienes Pero tengo Sí, tengo un teléfono Pero no sé ¿Y el teléfono tiene el caboz? Sí Bueno Llámale a tu mamá Espérate, escúchame, escúchame Ajá Porque andas bien babosa Pero bien babosa Ya sé Vas bien Me cae que sí No nada más porque Me platicaste lo de la nariz Y si no yo juraría Que a veras Acabas de pasar por el taller mecánico Ajá Porque andas bien babosa Bien Y para mí que te aventaron Unos piropos Ajá A ver Llámale a tu mamá Ajá Y la misma broma que quieres Que yo le haga Hacela tú Que Gilberto El hijo de Gil El chacra Te llamó para decirte Dile a tu jefa Que se aleje de mi jefe Ándale Porque si no Va a haber problemas Y la voy a correr de la píxel Y todo lo que tú estás diciendo Ándale Pero yo estuve un antecedente Y de que ya me escuchó No, no lo voy a decir Y si te llamas Contéstale Pérate Primero vamos a ver Cómo reacciona Bueno Pero es que yo la conozco Eres de las típicas macuarras Que quieren correr Antes de gatear Luego por qué chocas Y te partes el tabico Vale Échale Va, va, va Va Ya sea Le pones bien el altavoz Para escuchar, eh Sí Ay, está ocupado No manches Javier Tráete tu S Porque tu teléfono Se está descargando ¿Tu S de la DSA O cómo del S? El de este En la computadora Ah, en la computadora ¿Con quién estás? Este, tu bispo Ajá ¿Ahí está el chakra? No Ahí está Este, no Lo que pasa es que Le vamos a llamar De su teléfono Y decirle que nos llamo Que me llamo al mío ¿Le estás dando aplicaciones A tu viejo? Que me dice que está ocupado ¿Quién está ocupado? El teléfono ¿Por el que quieres hablar? Sí, a mi mamá O sea, al Está ocupado Al que Le estoy llamando a mi mamá Ah Está ocupado su teléfono ¿Y es el teléfono de la pizzería O es el teléfono de ahí? No, es ella Pero lo utilizan también La pizzería para pedidos No No Se ve que es una pizzería Con mucho futuro, eh Ya sé que eso tiene futuro, eh ¿Utilizan el teléfono Es el teléfono de los empleados? ¿Y si tu mamá no va a trabajar, qué? ¿Ella recibe los pedidos a control remoto? ¿O qué? ¿O cómo? No, porque ella nada más descansa el miércoles ¿Y los miércoles si alguien quiere pizza y marca ese número? ¿Qué le dicen? Pues que ella le dice al señor, otro al dueño y ya Mmm, chale, no, tan buenos, eh ¿No te está llamando a ti, pandita? No, a mí no me está llamando Porque como él tiene familia en México a decir que ha de ser algo No, porque marcamos yo un número privado, no seas bestia Es que está intentando llamar, pero dice que está ocupado y que está ocupado y así ¿De Kaila? Sí Tajo ya le está reclamando al mecánico que se vaya por ahí Ya, ya me imagino ¿Crees que esto? Es bien enojona ¿Eh? Le está echando de hablabas al mecánico Ahorita le está echando... A ver, va, va, va ¿Entro, onda? Bajamos, onda Pero se acaba de onda, ¿eh? No con risitas Bueno, oye, ma, ¿qué pasó? Dígase que me está hablando el hijo de Silvio Humberto Y me empezó a decir de lo que había de insultos de un número privado Y se lo pasé a don Juan porque estábamos haciendo cuentas Ajá Que quiere saber a qué lado cuando yo le quiero trabajar Y que quiere saber cómo conseguir un número Ajá Pues mira, a mí también Y me dijo No te hagas prendeja, vieja ruta Que soy el hijo de Gil y de Marielena Dije, no sé quién sea Dije, no los conozco ¿Tampoco así que eso es mi mamón? Y a don Juan le dijo No, pues a mí también me llamaron Y que me dijeron que si querían hablar contigo Yo pienso que el Paco fue el que le pasó mi número O el tuyo Ya ves que era Omar o el Pepe Ándale, Omar o Pepe ¿Y qué te dijo? Dígame tu mamá que se aleje de mi papá Pero sabes que hay que deportarlo No, y es que aparte me dijo Dile a tu mamá Que se aleje de mi papá Que si no van a valer madre todos ¿Por qué mi papá y mi mamá se aman todavía? Ah, sí Porque sus papás de ellos todavía están casados Y que todavía se aman Y que les esperan ¿Por qué tiene su teléfono, Omar? Pues a lo mejor fue ese güey Pero fue Gilberto No, digo, o sea, si te llaman, digo, pues contéstale Y pues mándanos a la goma Yo creo que tenía el número que agarró de tuyo Pues el Omar es que se le llama Ajá, tengo que ir Sí, le dije que yo le hablo Sí, le dije que yo le hablo Sí, le dije a los dos números No Ajá, oye Dile, oye mamá Se oye bien Chacrota Oye, pero sí se oye bien acá Como que nos va a hacer algo ¿Por qué no mejor dejas al mecánico? Pero por qué no mejor dejas al rojir Y ya, este Yo creo que ya, sí, mejor ya lo dejas al güey Y ya nosotros No, no, no Yo no voy a andar haciendo lo que quieran Hay que salir a la frena Mamá, nadie vale la pena Nadie puede mandar y amenazar Pero es que nadie vale la pena, mamá Y menos por eso No, ya que nos estén amenazando en los teléfonos Ya llegó a muy lejos Dile, aunque el mecánico te eche pasión O sea, que el mecánico te eche pasión Ni nada, ¿no? Digo, ¿sabí que? Sí, pues obviamente que se va a identificar Pues claro que No, 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 ¿sabes qué me dijo? Me dijo que tú que hacías las pizzas bien gachas Y que bien feas Y que la otra vez se les saluda gacha Y que el chico Ay, mamá, qué padre Si quiere le hago una pizza de pura gachas para él Ay, mamá No seas así Mira, si te llama, contéstale Escúchame Mami, escúchame Si te llama, contéstale Si mándalos una vez por todas O sea, lo que Porque siempre se meten con uno Y pues uno se deja No, ahora sí, mándalos por ahí ¿Vale? Tú tranquila Por eso es que se nos maté al señor Pero esto es un enredo de Omar y de Paco Órale Ahí la ves Ándale, bye Qué oh, molesta, vieja Y lo bueno que los otros son los chakras, ¿eh? ¿Qué pasa? Ya, 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 con el rojo